Buen día compañeros de Hot Wheels México El siguiente video va dedicado al batimóvil de la película de Tim Burton Espero que les agrade, es un video comparativo y comenzamos Como ya están apreciando, aquí está el batimóvil que salió en primera edición en el 2004 Aquí está el batimóvil que salió en el 2013 Ambos son de la serie de My Line Línea básica Y aquí está el de Tomica Quizás ustedes ya conocen estos Quizás muy pocos hayan visto este Aquí les muestro cómo viene el empaque, cómo es la caja Ahora vamos a comparar cómo son cada uno Y por eso aquí ya los tenemos Aquí ya están fuera de sus empaques Vamos a ver el primer batimóvil de Tim Burton, primera edición Como podemos ver es un batimóvil que se asemeja mucho a la película Tiene su base de metal La turbina delantera igual de metal porque es parte de la base Sus luces pintadas La turbina trasera igual de metal Y sus luces pintadas Es un batimóvil muy bonito Y se asemeja mucho a la película Después de casi nueve años que salió este Hot Wheels nos saca esta presentación un poco más burda Ya que ahorro en gastos La turbina de metal Las luces pintadas delanteras no están pintadas Las traseras están pintadas Pero pues la verdad Es un batimóvil muy burdo porque Este chasis es de metal Y este es de plástico Se notan luego, luego Aquí están las bases A ver, ustedes díganme cuál les gusta más Yo creo que se quedan por este Ahora vamos a ver el invitado especial de Japón Aquí está el batimóvil Tim Burton Que sacó Atomica Como vemos Igual está detallado Las llantas También están detalladas La turbina Tiene Suspensión delantera Y suspensión trasera Lo que no tiene Pues la marca Hot Wheels Ahora vamos a compararlo con Con uno de Mattel Vemos que El Tomica es más chico que el De Mattel Y también Las llantas ¿No? Las llantas son bien pequeñas A comparación a las de Mattel Esto es en razón de que La marca Tomica le gusta Mucho guiarse a las escalas ¿No? Por eso sus llantas pequeñas Así que ya pudieron un poco apreciar Los batimóviles fuera de sus empaques Y cualquier cosa Comentarios, dudas Muchas gracias por ver mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!